Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en ARK y estoy aquí chicos en la isla de los herbívoros Estoy por aquí sobrevolándola y ando en búsqueda de un estego Quiero un buen estegosaurio para conseguir huevos de estegosaurio y hacer kibble para conseguir un muy muy buen argentavis Quiero conseguir las estadísticas del 100% de un buen argentavis, así que quiero conseguir por lo menos una parejita de estegos Aquel está muy bueno, nivel 68, voy a acercarme, a ver si lo conseguimos Voy a dejar el pájaro aquí, quiero un muy buen argentavis Vamos a ver, aquí las flechitas buenas Aquí, ahí tenemos las flechitas buenas ¿Dónde está el estego? Este estego es, nivel 68 y es macho Y este otro es, nivel 20 macho también Y este, macho, nivel 16 Yo creo chicos que vamos a tener que matar a esos dos Vamos a tener que matar a esos dos estegos Así que vamos a ponerle una flechita de matar en el 5 Vamos a ver Ahí Vamos a matar a esos dos estegos Toma, puta Si no me matan ellos a mi, claro Muere Oh puta este ego Y este otro es, el 68 Este lo vamos a dormir Ahí está Y el otro Lo vamos a matar Esa muerte me va a servirla a todos Porque necesito conseguir carne prime Vamos a ver Está un poquito bullado ahí Toma Toma Puta Toma Eh Joder de la madre Toma, muere Listo Vamos a picarlo Ahí está Lo picamos Se nos ha podrido el maíz Lo picamos Y a este hay que darle un poquito Vamos a darle patatas Zanahorias y maíz Para que se nos tamede bien Vamos a ver Ahí está Vamos a esperar que se domestique Y aquí Aquí no hay peligro De que alguien lo lastime El único peligro es que se despierte El hijo de la madre Nivel 68 Sube 33 niveles Ahora hay que ir a conseguir una hembra Si es macho Necesito una hembra Vamos a ir a buscar una hembra Nos llevamos esta caquita Vamos a ir a buscar una buena hembra Aquí Para conseguir huevos Necesito un oviraptor Necesito encontrar un oviraptor Llevo desde ayer buscando oviraptor Y no encuentro ninguno Ningún oviraptor Cuando aparecen por todos lados Vamos a ver Parasaurio, parasaurio Todo es parasaurio Necesito un anquilo también Pero no en este episodio chicos Vamos a buscar A ver Necesito los huevitos del estego A ver No Estos eran los únicos Tres estegos que habían por aquí Ahí quiero buscar ese estego Por otro lado Mientras tanto vamos a ver Como va el tameo Esto va a tardar bastante Vamos a conseguir algunas vallitas Por aquí A ver Ahí está Otra caquita A ver Vamos a ponerle vallas Ahí Ahí, ahí Que no se despierte Parece que va a tardar Bastante Vamos a ir a buscar El oviraptor Allá al frente Luego volvemos Por acá Y vamos a seguir buscando El oviraptor No creo que le pase nada En la isla de los herbívoros Vamos a ver Aquí hay bastantes Aquí hay un estego Nivel 16 El problema es Que nivel será Digo Que género será Necesito una hembra Vamos a aterrizar por aquí Y Malo que hay dos Anquilo Y los anquilos Son muy fuertes Con la pegada Oh, oh, oh Hay que ver Que es este estego Es una hembra Lo que a mi me sirve El problema es Si lo duermo Vamos a coger el pájaro Vamos a subirnos Por aquí Espera Hijo puta Quédate aquí Dije Ahí Vamos a matar A todos los demás Esto con una flecha Que malo Por Dios Ahí Con una flecha Se van los dos Largo El problema Es que estos Rompen Piedras Y yo estoy Encima de una Vamos a ver Que niveles son Otra caca Vamos a ver Que niveles son Ocho Y Ocho Bueno Son ocho Los dos Creo que me la voy A jugar un poco Vamos a ver Creo que me la voy A jugar Voy a subir Aquí Un momento A ver Que no me Destruyan Esta roca Así que Me la juego Toma 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 Y toma Muerto Vamos a ver El otro Que no me destruya La roca Toma Lo de la madre Toma Y toma Ahí está Muerto Nos subimos Al pajarito Aquí Cogemos La caquita Los Picamos Necesito Esta queratina ¿Cuál Dará más Queratina? Vamos a ver Bueno Nada más Con el hacha Vamos a ver Tengo Solo Nueve Vamos a Botar Esta carne Vamos a botar Esto 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 Todo Lo botamos Lo botamos Todo Botamos esto También Y la piel El problema Con este Va a ser Que el hijo De la madre Vamos a ver Se va a ahogar Se nos va a ahogar Por aquí Si Se ahoga Se ahoga Dios Si Se ahoga Vamos a ir a buscar otro Vamos a subirle un nivelito a este Vamos a subirle un poco de vida Ahí está Vamos a ver si encuentro algún estego por aquí Un trique Parasaurio Vamos a ver Si encontramos algo Un oviraptor Vamos a ver Un moschop Un oviraptor O un estego Necesito Una meganeura Y chicos No les había contado Que mi super carno Murió Si El super carno Murió El hijoputa Bueno Hice la genial Idea De enfrentarme A un Raptor Alfa Con el carno Claro Nos destrozo A los dos Pero todavía Nos queda La hembra Y de la hembra Ya había sacado Una cría Los chete Un poquito Y ya había sacado Una cría Así que chicos Bueno Vamos a coger Aquí este Oviraptor Ven 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 Toma Aquí Esta flecha Es de No me importa Duérmete Ahí está Y vamos a ir A traer los huevos A casa Pero hay que tener Mucho Mucho cuidado Porque por aquí Andaba El alfa Por aquí Estaba el alfa Así que hay que tener Mucho cuidado Vamos a ir a traer Un par de huevos Que tengo en la casa Para alimentar A ese oviraptor Espero que se tame Rápidamente Si no me equivoco Le gusta bastante El huevo de carno Estamos en casita Chicos Mi compañero Mi compañero Se ha puesto A tamear Ahí Listrosaurios Como loco A ver Si me dejan Entrar Puta Vamos a ver Me voy a llevar Me voy a llevar El de carno Pero este Este Triceratops Mi compañero Ya ha fertilizado Al Triceratops Me llevo Los de dos Y me llevo El de portuga Este es de Teranodon Y este es de Estego Este de Estego No Porque me va a servir Bastante Necesito hacer Un kivel Unos kivel De Estego Para Conseguir Un buen Argentavis Vamos a ver Si encontramos Al hijoputa Este Come huevos Come huevos Que feo Se escucha Vamos a ver Que bueno Que el Estego Está en la isla De los herbívoros Porque si no Un poquito Tope de peso Este Pelagornis Este Lobby Raptor Vamos a darle Unos huevos Vamos a darle El de carno A ver si se lo come Todos 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 De una A ver Cuanto dura Hay que darle Un poquito De vallas Para que se duerme Un poco más Y le de más Hambre Ahí Vallitas Unas cinco Come Come Hijo De la madre Necesito Que comas Ahí está Se comió El de carno Bueno Unico malo Que dejo Que le baja Bastante El domesticado Vamos rápido El problema De hacerlo Pasar Esta Que es eso Lo que decía El problema El problema Va a ser Hacerlo pasar Esta isla Voy a ir Por Vamos a ver Vamos a matar A esta tiraña De la madre Aquí estamos Come Puta Que huevo se comió Los de tortuga Bueno Tardan bastante En podrirse Así que Vamos a botar Esto por aquí Fuera Fuera Estorba Estorba Mierda La caca Acá no A ver Aquí está Vamos a tener Que darle Un poquito Más De vallitas O será Que se Domestica Así Vamos Tame Ate Oh puta Ahí está 71% ¿Por qué Le bajará Tanto La efectividad? Aunque eso No me importa Tanto Solo subió Tres niveles Porque Lo quiero Para Para hacer Que tengan Huevos Más rápidos De hecho Este es un macho Come otra vez Creo que Se está comiendo Los de dos Se está comiendo Los de dos Parece que Le gustan Mal los de dos Lo dejamos A mitad De vida Con un Solo Flechazo Que Inútiles Que son Bueno Parece que Esa es la Falta De efectividad Que se está Comiendo Los de dos Y está Tardando Bastante Pero parece Que le da Hambre Rápido Vamos a ver Quiero ver Si está Por aquí El alfa Para enseñarlo Era un Raptor Alfa Hijo Puta Bueno Creo que También Voy a dormir A este Este Si no me Equivoco Era una Hembra Yo tengo Un macho Así que Duerme Hijo De la Madre Ahí está Tenemos Oviraptor Ahora el problema Va a ser Llevarlo a casa Este va a ser El gran Problema Llevar a casa A ese Oviraptor Vamos a darle Vallitas Y ya que Estamos cerca De casa Vamos a ir A traer ¿Dónde Estás? Puta Aquí Está Hijo De la Madre Más Feo Vamos A darle Un poquito De vida Eh Que animación Más Guapa Vamos Creo que Me puede Seguir A ver si No te comen Las pirañas Ven Vamos Espero que No haya Pirañas Por aquí Vengo Viraptor Por aquí Espero que No se lo Coman Las pirañas Eh Eh Mierda Lo que Dije Se lo Iban a Comer Las Putas Pirañas De Mierda Y Tenía Los huevos Bueno Aquí Están Quedó Mis huevos De Regreso Y Ahora Conseguimos Otro ¿Dónde Está El Puto Pelagornis Mi Pelagornis Vamos a ver Ahí está El hijo de Puta Ahí vamos Bueno Vamos a ir a ver Cómo va El estego Bueno Vamos a buscar Un par De De Verduras De Nuevo Aquí Aquí tengo Verduritas Y le voy a poner Un poco De Este Un poco De este Un poco De este Y un poco De este Y vamos A llevarle A esa Hembra Y ¿Dónde Este Hijo De La Madre Bueno Cerramos La Puertita Cierra Estate Quieto Vamos 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 a ir Rápidamente Un desestego Bueno Desperdicie Uno Muy Unos huevos Muy valiosos Ese maldito Birraptor Ahora no voy a Poder conseguir Otro tan Rápido Porque tengo Que esperar A que tengan Huevos Que bueno Que bueno Que bueno Vamos a ponerle Vegetales A este A ver si se nos Domestica Ahí Ahí Y Ahí Ahí Estamos Le damos Esto Ahí Está Y chicos Estoy preparando Armas Y munición Para ir A la Primera Cueva Voy a buscar Cuál es La más fácil Obviamente Por el nivel Que tengo No puedo Ir a las Más Difíciles Todavía Pero en Algún Momento Iremos Así que voy A buscar Las más Fáciles Para ir Rápido Vamos a ir Por agua Como que me Parece que por Agua Este animal Va más Rápido No sé Si es Idea Mía Vamos a ir A ver Como está El estego Para que no se nos Despierte Ese es el único Problema Con el estego Que se nos Despierte Pero de que Alguien nos Mate ahí No creo Compañero Este Tiene Dos Tiburones Ya Ahí está Como lo dejé Acostadito Vamos Vamos a ver Como va Bueno Va por mitad Dios Como come Veamos Las vallitas Y chicos Yo creo Que vamos A dejar Este capítulo Por aquí Ya se nos Hice Un poquito Largo Hemos Conseguido El lobby Raptor Pero se nos Ha muerto El hijo De puta Así que Vamos a dejarlo Por aquí Chicos Espero Que les haya Gustado El video Si es así Suscríbanse Denle like Y compártanlo Hasta pronto Y compártanlo Y compártanlo